Los interesados en participar en la 29ª edición del Certamen de Cómic Mutantes Paseantes tienen hasta el 29 de septiembre para presentar sus trabajos. Las bases del 29 Certamen de Cómic Mutantes Paseantes señalan que podrán participar todos los dibujantes no profesionales residentes en España de 12 a 35 años. Se tomará como referencia la edad de los participantes en la fecha de finalización de la entrega de obras. El tema será libre con textos en castellano y deberán ser inéditos. Se establecen tres premios y cuatro premios especiales. El primer premio dotado con 600 euros, el segundo con 400 y el tercer premio con 250 euros. Premio Viñeta Joven para autores hasta 17 años con 250 euros. Premio Ilustración para el Mejor Dibujo o Ilustración dotado con 250 euros. Un premio al Mejor Guión Original dotado con 250 euros y un premio del Público dotado también con 250 euros. Las obras se presentarán en soporte digital enviándolas al correo certamen de cómic arroba sanroque.es. También podrán presentarse en formatos tradicional o físico.